Música Me llamo Erika Mateo Chablé, soy de Venustiano Carranza, tengo 31 años de edad. Esta señal que vino ahora beneficia a mis hijos, pueden entregar su tarea, mandarlas con su maestra y ya no salir a ninguna otra parte que sea riesgoso para ellos. Aquí mismo pueden entregar y enviar todas las tareas. Ellos pueden salir más adelante pues porque en el tiempo cuando yo estudié pues no había estas oportunidades. Yo por mi parte también estoy estudiando un curso de inglés en el internet y pues la verdad pues lo he visto muy, muy rápido, muy bueno. La verdad que nos ha ayudado demasiado, bastante. Música 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 Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Hoy hablaremos de un tema muy fundamental, muy importante para el desarrollo de nuestro país. Este es un programa de gran impacto social y que los medios tradicionales como la radio y la televisión no están hablando nada al respecto. Ni más ni menos, el gran proyecto de Nación Internet para Todos. Como sabemos, el presidente de nuestro país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha recorrido miles de comunidades en los 32 estados que componen a México y se ha percatado que hay pueblos donde no hay acceso a la televisión, no hay acceso a la radio ni a la telefonía, mucho menos al internet. Es por ello que el licenciado Andrés Manuel López Obrador crea un programa conocido Internet para Todos de manera gratuita. Como sabemos, Internet para Todos es el programa del gobierno federal creado para desplegar sitios con acceso gratuito a internet en los pueblos rurales. El programa se crió en el año 2019, en el mes de agosto, y pasó de ser atribución de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, a la Comisión Federal de Electricidad. Este proyecto ya está caminando en todo México. En muchas comunidades rurales ya están instalando las torres de telecomunicaciones para darles el mejor internet. Para ello, el gobierno de México contrató una empresa conocida como Altan Redes. Altan Redes, empresa mexicana con el objetivo de incrementar el acceso de internet de alta calidad mediante más cobertura y mayor competencia. Firmó un contrato para brindar sus servicios mayoristas a la Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones e Internet para Todos, convirtiendo a esta empresa del Estado en un operador móvil virtual de la red compartida. Esta nueva alianza hará posible uno de los más grandes proyectos para eliminar la brecha digital y dotar de conectividad a las comunidades rurales más pobres de nuestro país, las cuales hasta ahora permanecían privadas de este factor fundamental para su desarrollo social y económico. En su primera etapa, el proyecto entre ambas empresas contempla la instalación de 2.000 servicios de internet fijo inalámbrico en mil puntos de atención prioritaria, lo que permitirá que escuelas, clínicas y centros de integración de pequeñas comunidades rurales se beneficien con la conectividad de Altan la red compartida. De esta forma, Altan Redes y CFE Telecom e Internet para Todos unen esfuerzos para cumplir con el mandato constitucional de garantizar que todos los mexicanos, sin excepción, puedan ejercer su derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a servicios de telecomunicaciones de alta y mejor calidad mediante la red compartida. Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, en muchas comunidades ya están instalando las torres de telecomunicaciones de Altan Redes para que el Internet sea el mejor en las comunidades rurales. Vamos a ver algunos avances que Altan Redes ya está llevando en las comunidades de nuestro país. ¡Asúmes! Hace tres semanas. ¡Asúmes! ¿Puedes creer que la pregunta a estas respuestas es ¿Desde hace cuánto tiempo tienes acceso a Internet? Mi nombre es Hiromi, tengo 16 años. Antes se me complicaba tomar clases en línea, pero ahora con la red compartida es mucho más fácil. Puedo mantener mi promedio de 9.2. El compromiso de Altan Redes, la red compartida, es conectar a México, paso a paso, hasta alcanzar más del 92% de la población, brindando Internet a las comunidades más marginadas del país, así como Tajcabo, localidad en Yucatán con menos de mil habitantes, donde el acceso a Internet ya es una realidad, gracias a la red compartida con tecnología 4.5G. El compromiso de Altan Redes es contigo. El compromiso es con México. Nos llevaba como una hora para salir a Tizimim, para ponernos una recarga y poder tener acceso a alguna comunicación. Yo soy docente y pues la red compartida me ha ayudado bastante, porque me ha permitido enviarle tareas a mis alumnos, tener videollamadas con ellos sin ningún problema, y de igual forma, pues igual ellos me pueden enviar tareas a mí sin ningún problema. El compromiso de cobertura social de la red compartida conlleva a eliminar la brecha digital, contribuyendo a todos los sectores, incluyendo la educación en las comunidades más marginadas, con una cobertura hasta el momento de más de 64.000 escuelas en todo el país. El compromiso de Altan Redes es contigo. Mi nombre es Elvin Eldair, soy de la comunidad de Takao, tengo 26 años, tengo una hija de 3 años que actualmente vive en Tizimim, y pues de antes como no teníamos cobertura de celular era un poco complicado, pero ya con la red compartida, ahora pues ya puedo comunicarme con ella a través de celular más seguido. El compromiso de cobertura social de la red compartida es eliminar la brecha digital, reforzando siempre los vínculos más esenciales de los mexicanos, uno de ellos, si no es que el más importante, es la familia, y la red compartida que a través de más de 55.000 kilómetros de fibra óptica acorta las distancias entre aquellos que no pueden estar cerca. El compromiso de Altan Redes es contigo. Mi nombre es Mayra Karina Aguayo Rajón, tengo 26 años, Mi familia y yo nos dedicamos al comercio. La red compartida nos es de gran utilidad, ya que nos permite tener más contactos con los proveedores y satisfacer las necesidades de la comunidad de Takao. El compromiso de la cobertura de la red compartida apoya al comercio local, contando ya con presencia en 48 mercados comerciales. El compromiso de Altan Redes es contigo. El compromiso es con México. En el tiempo cuando yo estudié, pues no había estas oportunidades. Me llamo Erika Mateo Chablé, soy de Venustiano Carranza, Tengo 31 años de edad. Esta señal que viene ahora beneficia a mis hijos. Ellos pueden entregar su tarea, mandarlas con su maestra y ya no salir a ninguna otra parte, pues que sea riesgoso para ellos. Aquí mismo pueden entregar y enviar todas las tareas. Ellos pueden salir más adelante, pues porque en el tiempo cuando yo estudié, pues no había estas oportunidades. En Venustiano Carranza, Macuspana, Tabasco, poblado con menos de mil habitantes, el ingreso de la red compartida aporta herramientas de telecomunicaciones fundamentales que por muchos años parecían inalcanzables. El compromiso de Altan Redes es cerrar la brecha digital y hasta ahora llevamos un avance en nuestra cobertura social de más de 69 mil localidades con menos de 5 mil habitantes. El compromiso es con nosotros. El compromiso es con México. Desde que pusieron la antena, pues a nosotros nos ha ido un poquito mejor, porque pues el Internet nos ha ayudado a nosotros a venderle a los muchachos para que los muchachos tengan acceso a un Internet que es rápido, que es seguro, que es confiable, porque pues tiene la capacidad que se necesita para poder los muchachos hacer su tarea. Yo por mi parte también estoy estudiando un curso de inglés en el Internet y pues la verdad pues lo he visto muy, muy rápido, muy bueno. La verdad que nos ha ayudado demasiado, bastante.